Esos chismesitos estaban muy buenos, pero ya ha llegado el momento de hablar de esos animalitos que les estábamos comentando. Y ya está aquí la cofundadora de Zoological Wildlife Foundation, María Tabró. Bienvenida, qué honor tenerte por acá. Y qué rica esta labor que están haciendo con estos animales exóticos. Gracias. Cuéntame, ¿de dónde surge esta inspiración para abrir esta fundación? Bueno, esta fundación fue una pasión y misión que mi esposo y yo teníamos hace 14 años. Hemos empezado y hace como tres años que estamos abiertos al público siete días a la semana. Y la misión de nosotros es de conservar y educar a los animales exóticos que están desapareciendo diariamente en la selva. María, ¿y cuál es el primer animalito que nos traes? Es un búho que viene de Europa y Asia. Es el búho más grande del mundo. Es gigante. ¿Cuánto pesa ese búho? Ese búho en este momento pesa seis libras y va a llegar a pesar como unas... ¿Cuántas? O sea, crece más, sigue creciendo. Va a llegar a pesar seis libras, pero va a llegar hasta nueve libras. En la selva normalmente viven 20 años. En cativerio llegan a vivir hasta 45, 50 años y 60 años dependiendo. ¿Qué comen esos búhos tan grandes? Esos búhos comen mamíferos pequeños, comen pájaros, comen ratones, comen insectos. A ver María, ¿y cuál es el siguiente animal? Ay, es una cuchura. Aquí tenemos a Donato. Donato. Es un cappuccino. ¿Qué lindo? ¿Este es un cappuccino? Sí. ¿De dónde viene este cappuccino? De toda la Amazona, de Centroamérica. ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes tocarlo? Pero estos animalitos parecería que hacen buenas mascotas. Eso no es. Hacen buenas mascotas. Nosotros no les recomendamos que lo tengamos como animales, sino como zoológicos privados o asociaciones como las de nosotros. Son animales que se usan para handicap, personas en handicap, y lo enseñan y nos entrenan. Son monitos muy inteligentes, se consideran de nuevo mundo. En castiverio duran hasta 50 años, comparado que en la selva duran 20 años. Él tiene 5 meses ahora en este momento y va a llegar a pesar hasta 12 libras con de adulto. Ay, ya yo quiero ver el tercero. ¿Cuál es este próximo? Esta belleza que tenemos acá. ¿Y qué cosa? Aquí tenemos un guibón, es un lark gibbon, que viene de Asia. Él está en peligro de extinción. Quiere decir por qué, porque en Asia los matan para los comen. Bueno, y cabe recalcar que cuando decimos peligro de extinción, significa que hay menos de 2.000 animalitos de esa especie en particular. Bueno, María, yo estoy listo para ver el último animalito de este segmento. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos a Mara, que es un sorbo-links. Él viene de África. ¿Cuántos años tiene Mara? Es chiquita. Amara tiene 8 meses en este momento. Y pesa 9 libras. ¡Qué lindo! Es un felino. Amara en cautiverio va a llegar a vivir 20 años, comparado en la selva viviría 13 años a 15, porque el problema es que la deforestación se fajan entre ellos, la medicina no está ahí para cuidarlos comparado en cautiverio. María, de verdad que hacen una labor increíble. Muchísimas gracias por traernos toda esta información y estos bellos animales. Y es importante crear conciencia. Pueden visitar su Dogico Wildlife Foundation para que los vean en vivo y directo. ¿Y cuáles son tus redes? ¿Dónde te conseguimos? Nos pueden localizar a zwfmiami.com o llamarnos a 305-969-3696. Y ahí pueden mirar y pueden ir a website y ver los diferentes tours que tenemos. Siete días a la semana. Siete días a la semana. Yo voy este fin de semana. Bueno, con mucho gusto. Te veremos allá. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, María. Gracias. Muchísimas gracias, María. De verdad, muchísimas gracias por traernos estas bellezas. Nosotros continuamos con más de Tu Día.